¡Suscríbete al canal! Y bueno, esto evidentemente es Coaching Golf Radio y Televisión Y también estamos grabando para Radio TV, Radio Televisión Golf Y me acompañan tres personas Hoy los que nos están viendo ya lo pueden observar Pero los que están en la radio los voy a presentar Voy a presentar al nuevo, y además es nuevo porque es la primera vez que viene Juan Carlos Sevillano de Polo Swing Una prestigiosa y muy reconocida marca de ropa de golf en España ¿Qué tal estás Juan Carlos? Muy buenas, ¿qué tal Mariano? Buenas tardes a todos Bueno, ahí luchando, ¿no? Luchando por la patria del rey Que es lo que se lleva en esta época Sí, peleando mucho, que es lo que toca efectivamente Bueno, y las otras dos personas, los habituales de este programa Los sultanes del Swing, los reyes del golf Los canarios de oro ¿Qué tal estáis? Me toca Octavio ¿Qué tal estáis Octavio y Chicho? Pues fantásticamente bien Seguimos en Canarias, no me canso de decirlo Bienvenido Juan Carlos al programa Espero que salga vivo de aquí Y nada, sigo diciéndolo En mangas de camisa Vénganse para Canarias Guau 22 graditos Otra vez nos lo habéis sacado Yo antes en privado he dicho una barbaridad A Chicho por recordarme esa temperatura A ti ahora en público no te lo digo Pero luego ya cortaremos Tú no te preocupes Chicho, ¿qué tal? ¿Qué tal? Buenas tardes, buenas noches, buenos días Depende de la hora que nos vean Desde luego que sí Un placer otra vez estar aquí en tu programa número 90 Darle la bienvenida a Javier A Juan Carlos Perdón, Juan Carlos Y que ya tuve la oportunidad de entrevistarlo Para Capital Radio Y creo que también Canary Radio Hará un año o dos años más o menos Cuando ya lo vi aparecer Contacté con él a través de De Facebook Me acuerdo perfectamente Y bueno, sacamos un poquito el tema Estuvimos hablando de la marca Genial Estuve en su tienda La pena es que No sé, es que yo creo que me equivoqué En dientes, fiestas, activos En navidades y demás Que estuve por allí Ya estaba cerrada Pero bueno La verdad que es genial Y fantástico Un placer conocerte y tenerte aquí Sí, la verdad es que sí Gracias por haber venido Y ya nos contarás Cuál es el proyecto Polo Swing Qué golfistas están ya disfrutando No solo amateur Sino profesionales Y lo que tú quieras A lo largo del programa Pero bueno Lo primero Lo primero que tenemos que contar Evidentemente es que John Rahn va Y gana otra vez ¿No? Pues sí Yo creo que El golf español está de moda Ha sido un año fantástico Con nueve victorias Y que no se repetía Desde 1986 Nueve victorias también ¿Vale? Fantástico La verdad Fue una final Muy bonita ayer Porque Fíjate que John Rahn Hizo menos cinco Pero Supo aguantar Y no tener fallos Que fue lo que pasó Con los anteriores En este caso Hablamos de Justin Rose Que llevaba un tarjetón Que estaba fenomenal Que ya en el hoyo Siete ya iba Como una moto Con su cuarto Verde Pero después cometió Tres errores Sobre todo en ese hoyo Catorce que mandó La bola al agua Y a partir de ahí Fue en declive Y John Rahn Pues genial Porque hizo ser Verde en el dieciséis Supo aguantar El diecisiete Y el dieciocho Genial Y me gustó mucho Muchísimo el papel Como no De Dylan Fritelli Eh Surafricano Estaba jugando genial Pero también Ojo Picó en el hoyo doce Y también En ese hoyo Diecisiete Que falló La verdad Lamentable Que lo que falló Pues fue un pata Muy corto Muy pequeño Y al final Terminó siendo el boqui Oye Ese jugador Que tanto El boqui del año Si exactamente Exactamente Ese jugador Que tanto te gusta Y que tienes Una pasión especial Yo creo que hay Casi algo sexual Con él Que ha sido el japonés Pues mira La verdad Ahora fíjate Que viendo el ranking mundial Después de la victoria De John Rahn Ayer En Dubai Ha pasado a cuarto lugar Relegando de ese puesto A Hideki Matsuyama Vale Y ahora mismo Pues los tres primeros del mundo Están Dustin Johnson Jordan Y si Jordan Speed Y como no Justin Thomas Jugador Revelación PGA PGA Este año Ha sido brutal Lo que ha dicho Este chaval Y ahí está En cuarto lugar Y el primero europeo Y como no Español John Rahn Sergio García Ha bajado A ese puesto Décimo primero Y muy bien La verdad es que Muy bien Yo digo Un año Fantástico Un año De gloria Para el golf español Y Rafa Cabrera 20 Y Rafa Cabrera Se quedó en el puesto 21 Ayer Y está en el puesto 20 A nivel mundial Vale También hay que decir Y destacar Que Que la semana pasada Lograron La tarjeta europea Como no Es verdad Claro Y Carlos No Carlos Pigen Scott Fernández Gonzalo Fernández Castaño Y después también Este chaval Que lo tengo por aquí Ahora Pepan Te están ayudando Gracias Muchas gracias Y la verdad Genial Fantástico Creo que No nos podemos quejar Hay que estar ahí Hay que pelearlo De la manera que entró John Rahn En el primer día No tuvo Una tarjeta Que dijéramos Oye Puede estar arriba Puede ganar Porque la verdad Es que le costó Coger un poco el ritmo Pero a partir del segundo Del tercer día Se puso las pilas Y dijo Cuidado Que aquí está el de barrica Nunca mejor dicho Oye ¿Hay algún jugador De esos Que sea Jugador por los swing Juan Carlos? De esos Te refieres a John Rahn Claro No Quiero decir A Pepa inglés O a No No Tenemos Algunos Ahora De cara al año Que viene Que va a estar Pero en el Challenge Bueno En el Tour Todavía no Estar en el Challenge También es muy importante ¿Qué jugadores están? Ya te contaré Que estamos ahora Con las negociaciones Ah bueno Vale Vale Efectivamente Que estamos a final de año Y hay que cerrar Vale Estamos ahí Con chicas y chicos Si Yo te veo En la página de Facebook En el Twitter Alguna chica Ya confirmada Como Nuria Iturrios Silvia Bañón Estamos con otra muy buena Que probablemente también Y luego chicos Estamos definiendo Los que van a estar En el Team 2018 Bueno Una inversión fuerte Está claro Estar en el Challenge Ya es Es muy muy fuerte Vamos a ver Qué tal Octavio Cuéntanos algo Que estás ahí Muy callado Sorprendentemente Y si no No te puedo quitar La palabra Tío No Hablando Hablando De lo mismo John Rand Fantástico 10 millones Casi De ganancia Este año Ha sentado Un poquito La polémica Con esto De Rookie Del año Con Una serie De jugadores Ingleses Que retuitearon Y tuitearon Que no se merecía El primer puesto Del ranking De Rookie Y Habían escogido Un inglés Como Saltándose Precisamente El que acabamos De decir Que quedaba Segundo Y nada Quedó como Una mera Anécdota En Twitter Pasó un poquito Desarrecibido Pero sí Un poquito De rabia Y Y nada Hacen mención También A que todo Lo bueno Sale de arriba Del norte Haciendo mención A la Saba John Rand Y Saberiano Oye De todas maneras Vosotros estáis En el norte De Las Palmas ¿No? Vale ¿No? Estamos mucho Más repartidos Y La verdad Es que le hicieron Una entrevista El tercer día A John Rand Bastante interesante Donde comentó El periodista Muy hábil Le hizo una pregunta Que ya lo habíamos comentado En programas anteriores Sobre Si Tenían en su cabeza ¿Te acuerdas Que estábamos comentando Que estaba cansado Me había cansado Sí Sí Fíjate lo cansado Que estaba Le hizo esa pregunta Y Que si Entraban No se la focó Así Pero si se la focó Desde el punto de vista Deportivo Y le digo Que si Rondaban su cabeza El jugar Este torneo Y que bueno Que después de Ganar El Open de Irlanda Lo vio bastante claro Y que ya lo tenía En su cabeza Como El colofón final Al circuito europeo Y a todos los torneos Que había jugado A lo largo del año Y mira tú por dónde Menudo colofón La última vez Que ganó ese torneo El último Si más no recuerdo Fue Álvaro Quirós Ojito Pero Lo que siempre decimos Y perdóname Que tienes toda la razón Chicho No tenemos Open de España Que es un tema curioso De los 20 primeros Tres Son españoles Somos el país Después de Estados Unidos Inglaterra Que más Tiene colocados En En esa clasificación Y Desde el 2010 Aquí 2017 Han bajado 65.000 El número de federados Y ahora tenemos 270.000 No Menos 260.000 Aproximadamente 65.000 Menos Leía hoy Curioso O sea Por supuesto En la televisión Nada más En medios como este De frikis Del golf Como nosotros Que evidentemente Tienen casi Medio millón De personas Al mes Que nos ven Pero la televisión Española Las televisiones Principales En algunos casos Ni mencionan La victoria De John Rand Y mucho menos Dan una información Sobre el tema Y prácticamente En periódicos Y demás Tampoco Curioso Y estamos En una posición Extraordinaria Quizá es El deporte Individual Sin duda En el cual Estamos en mejores Posiciones Pues sí Yo creo que eso Es una labor Perdona Yo creo que eso Es una labor A nivel federativo Bastante importante Que no se está haciendo Ahora el día 3 De diciembre Hay precisamente Un coloquio Un charla coloquio Organizada por la Federación de Madrid Y demás Que Porque los medios Generalistas No le dan Un poquito de bombo A un deporte Como es A muchos deportes Que tienen muchísimo menos Federados Y demás Y vamos a ver Que tal Hay mucha gente invitada Y ponentes Importantes Y a ver A ver Que se saca de ahí ¿Qué le pasa al golf Español? Lo triste de todo esto Perdona Porque esto Si me pone de mala leche Lo triste de todo esto Es que la Federación Territorial de Madrid Esto lo debería hacer La nacional Sí Bueno Imagino que sí No sé si Si ayudarán algo Creo que no Que es la de Madrid La que lo organiza Se va a hacer En la cafetería Del Bernabéu Una zona llena de Bernabéu Y va gente Hay muchos invitados Y demás Y bueno Ahí estaremos A ver qué se puede Me parece genial Una buena iniciativa Totalmente de acuerdo Y además recordemos Lo que ha pasado en Italia Sobre todo Estos dos Tres últimos años Que ha habido Mucho capital externo Por parte de Privadas Y donde bueno Ahí han obtenido De ellos Su Rider Cup Se ve El Open de Italia Se ve el campo Lleno de gente De gente Y pagando por ello Tienen la Rider ahora En la siguiente Rider Después de París Y eso se nota Se nota el capital Pero aquí hemos perdido El Open de España Nueve victorias Bueno Son muchas cosas Muchos detalles Pero es verdad Que falta tal vez Ese capital externo Déjame que te Y viene Italia para mí Es claro ejemplo De lo que han hecho Y los chavales Que vienen Que vienen Empujando fuerte Porque Mira Los que se han metido En el Tour Muchos en el Challenge Hay una cantera Espectacular de golf Y esto hay que darle Un poquito más de bombo Está claro Dejame que haga una pequeña Sí, sí Dime Dime Juan Carlos No digo Que parece que el golf Es el enemigo Público número uno A veces Es de todos Y de este deporte Pero bueno Es curioso Porque Comentarles Señores Que En Tomando el Aperitivo Con Viene esta semana Pepe Domingo Castaño Y Jorge Armenteros Porque ellos mismos Dicen Que en tiempo de juegos No hay Tiempo de juego De la copa No hay manera De hablar de golf Aunque lo intentan Entonces se vienen A hablar con nosotros A tomar el aperitivo Y a jugar previamente Al golf Entonces Esta semana Lo van a tener Algo hacen últimamente Lo intentan Yo los escucho Y por la noche Con Juanma Castaño Y demás Alguna cuñita Va metiendo Porque es de los pocos Que lo hacen Es de los pocos Por Pepe Domingo Porque es un gran aficionado Y por Pepe O sea Y por Armenteros Que es un crack Buen amigo Muy buena persona Es un tío encantador Oye Y van a jugar Al principio Vamos a ir a jugar al golf Pepe ha dicho Que no se levantaba pronto Así que vamos a jugar A las 12 Y vamos a jugar 9 hoyos Nada más En Cabanillas 18 hoyos 18 retos 18 experiencias Por cierto Jugué la semana pasada En los 9 primeros hoyos Con otro amigo Que vino a tomar El aperitivo Y perdí 20 bolas Yo no recuerdo Haber jugado tan mal Nunca Y eso que tengo Handicap 7 Que desastre El otro día Pero lo gracioso Es que mi amigo Perdió 22 Con lo cual Fue Dejamos ahí Un lujo De bolas Para los que venían detrás Y que pudieran Resolver el tema del año Con las bolas Que les hemos regalado Eso es bueno Porque Yo recuerdo No sé en península Porque Cada clase en península Pero cuando aquí Los novatos Empezaron a salir al campo Digo novato De primera A segunda salida Y preguntaba ¿Qué tal jugaste? Dice no Perdí 5 bolas Bien Pero para perder bolas Hay que ir al salobre Al salobre norte Pero para perder bolas ¿Verdad Octavio? Al salobre norte En el sur de Gran Canaria Oye Hablemos del salobre norte En el sur Hablemos de Qué le pasa al golfe español Hablemos de Qué tenemos Para la semana Que viene Que ya está cayendo La temporada Pero justo después De 3 minutitos Octavio No te enfades conmigo 3 minutitos 3 minutitos Volvemos ya mismo Ya mismo Chao, chao, chao Volvemos Pero, pero Pero ya mismo Ya mismo Ya mismo 18 hoyos 18 retos 18 experiencias Un campo divertido Entretenido y cuidado Situado en la zona Centro de España A 25 minutos de Madrid Los 9 primeros hoyos De calles anchas Con significativos Obstáculos de agua Los 9 siguientes Todo un reto Para el jugador Una jornada Que le hará disfrutar Tanto de la experiencia Que estará deseando volver Todo completado Con una magnífica Academia de goles Un estupendo Pitch and pot Un entretenido campo De fútbol Y una atractiva restauración Te esperamos www.cabanillasgolf.es Cabanillas del campo Guadalajara España Centro y 21 Centro y 21 Antilla Tu inmobiliaria Perteneciente a la mayor red mundial De franquicias inmobiliarias Se pone a tu disposición En nuestras oficinas De Madrid Capital Para atender las necesidades Que te puedan surgir A la hora de comprar Vender O alquilar Un inmueble Con la mayor profesionalidad Honestidad Cercanía y transparencia Y transparencia Un equipo especializado Te está esperando Contacta con nosotros A través del 91-826-1816 O por email Antilla Arroba Centro y 21 Punto es Concierta una cita Totalmente gratuita Estaremos encantados De atenderte Centro y 21 Antilla Creamos hogares Volvemos en 3 minutos Coaching Golf Radio Señor ¿Usted odia Las colillas De cigarrillos Tiradas en el fairway? ¿Disfruta El hoyo 1 Al amanecer? ¿Madruga Feliz para jugar? ¿Odia Que no le den Paso Los del Forza Un lento De adelante? ¿Le gusta La elegancia Del golf? ¿Le tiene Pánico A un cambio En el grip? ¿Oye A la loca De la mente? Queremos enviarle Soy Golfista La revista Digital Mensual Que le llega A todos Los golfistas Promedio A sus pantallas Tenemos Handicap 15 Lo entendemos Sabemos De sus problemas Y necesidades Léanos Consultenos Pase un buen Rato De golf Con nosotros Tenemos Noticias Novedades Mundiales Videos Descripciones Consejos Básicos Consejos Claros ¿Quieres Saber más? Busque Soygolfista Punto Com Punto Co www.soygolfista Punto Com Punto Com O Mándenos Su correo Y le llegará O búsquela En redes sociales Le va a gustar Escuchas Coaching Golf Radio Una radio Online Disponible En nuestras Webs Coaching Golf Punto Es Así como Coaching Golf Punto Es Desde tu Teléfono Tablet PC Mac iPhone iPod iPad O dispositivo Android Sencillo Sin instalar Nada Y sin esperas Mariano Ángel Puerta Y su Magnífico Equipo De colaboradores Te hará Disfrutar Las 24 Horas Del día 365 Días Al año Escúchanos También En la web Juego Guión Interior Punto Es Ahora Podrías Estar Escuchando El nombre De tu Empresa O Comercio Si Quieres Anunciarte En nuestra Emisora Llama Nuestro Departamento Comercial Nunca te acuestes Sin un sueño Ni te levantes Sin una esperanza El best seller De Mariano Ángel Puerta Un libro En el que Encontrará Una manera Para atreverse A perseguir Los imposibles Haciéndolos Realidad Así como Una inspiración Para que usted También encuentre La suya propia Disponible En papel Ebook Español E inglés A la venta En todas Las librerías Digitales Amazon Google Play iTunes El corte inglés Y en la tienda De coaching golf www.coaching-golf.es Necesita conocer los montes para la conservación de fuentes hídricas Los cultivos de cualquier producto La situación de cualquier especie significativa El Departamento de Sistemas de Información Geográfico de Puma 4 Cubre esa necesidad Elaboramos apps online Ya sea para incrustar en webs existentes O diseñaremos y realizaremos la web y app para su organización Permitiendo así distribuir en mapas o planos Las variables necesitadas Cultivos Carreteras Inmuebles Bosques Especies Y usuarios Para más información y contacto www.puma4.com El 4 con número Escuchas coaching golf Aquí de nuevo De vuelta Hemos oído los maravillosos Y magníficos consejos Que agradecemos un montón Los que estamos Comiendo de ello Muchísimas gracias También recordarles una cosa Tenemos un nuevo programa Camino a la Raider Que se hace desde el magnífico restaurante José Luis del Estudiante Dos sitios estupendos Que espero que poquito a poco vayan acostumbrándose a ver Y por cierto Nos tratan de maravilla Tienen que ir a tomar esa cena con nosotros Excelente José Luis es un clásico Estamos hablando de muchas cosas Estábamos ahí con pasión ya por saber qué le pasa al golf en España Pero recuerdo En Estados Unidos están cerrando campos En Inglaterra cierran campos Van los maduritos y los niños Los de media Los de medio dicen que no tienen tiempo Que ya irán en otro momento Que es un deporte para mayores En España y en muchos otros países En Latinoamérica o en Asia Hablan de elitismo ¿Qué le pasa al golf? ¿Qué le está pasando al golf? Y en España es peor todavía Porque se han ganado nueve torneos Tenemos tres jugadores en la élite Venimos desde los tiempos de severianos ballesteros O la Zabal y compañía Ganando y participando en la raíz ¿Qué le pasa al golf? Que no arranca Que va para atrás Yo creo que todavía tiene La gente piensa que el golf Sigue siendo para el banquero El marqués El duque El gran empresario Y ya está Yo creo que el golf Lo que yo me basaba muchas veces en mi programa de radio Era abarcar Y contar Y decir Que el golf Lo puede jugar cualquiera Pero cualquier persona ¿Vale? Y no hay que ver Incluso El tema económico ¿Vale? Porque tú puedes jugar Con unos palos De una marca blanca De marcas blancas Que hay muchas por ahí Claro, claro Jugar perfectamente ¿Vale? Los campos municipales Pues bueno Yo creo que también hay una parte De que no hay campos municipales Aquí tenemos uno De un pitch and pad Y la verdad Que tiene mucha gente De hecho Y se va a jugar el campeonato del mundo Individual Ahí En el pitch and pad En Madrid hay El club No me acuerdo como es Estuve hablando con Javier Romo Que Juan Carlos lo conoce Precisamente hay Y es compañero mío del colegio Fíjate si lo conozco bien Y hablamos Precisamente en el estudiante El otro día Hay 50.000 personas Dentro del club De los sin campos En Madrid Tú fíjate Hablamos de Más de la quinta parte De todas las Licencias federativas Que hay en España Espectacular Tenemos tres club Sin campo Sí Aquí hay tres club Sin campo Está El 60 grados El faro Y el otro No me acuerdo ¿Cómo se llama? Sí Uno de extranjeros Exacto Bueno pues ¿Qué pasa? A lo que iba En Alicante hay un campo Un pitch and pad Creo que también Que es de Un campo municipal Bueno Faltan campos municipales Públicos Falta escuela Fomentar en las escuelas Yo pongo un ejemplo Yo estuve 15 años Jugando hockey hierba 15 años ¿Vale? Por eso tal vez Estoy jugando ahora Al hockey Al golf Un palo Una bola Voy detrás Pero Pero a lo que voy Es que actualmente Los dos grandes equipos Aquí en Gran Canaria Como es el El taburiente El club hockey Las palmas Lo que es Las palmas Y tal Y después el Aridemán Se siguen pasando Y sacando cantera ¿En dónde? En las escuelas En los colegios En los institutos Y siguen sacando cantera Sí, sí Ojo Porque los enganchan Porque les ponen Los palos gratuitos Porque les ponen Las bolas gratuitas Y sus equipajes Lo ponen en la federación ¿Vale? Y van enganchando Bueno Pues yo creo que el gol Si lo hacen ellos Con un deporte Tan desconocido Como es el hockey hierba Porque es un deporte Realmente Con muy poco Federado Muy minoritario Y hemos sido Campeones olímpicos Y campeones de Europa Masculino, femenino Ojo Ambas Ambas categorías ¿Vale? Bueno ¿Por qué no se hace Lo mismo? Y aquí lo intentó Juan Carlos Valerón Miguel Ángel Valerón Perdón El hermano Juan Carlos Valerón Que fue jugador De Las Palmas Y del Depor El que lesionó Chepi Ferrer El que lesionó Chepi Ferrer Efectivamente Bueno pues Lo está fomentando En varios colegios Y va muy lentamente Haberlo dejado Una temporada Y tal Pero Los colegios De la zona sur De Gran Canaria Yo me acuerdo Que hubo una rueda De prensa Fui yo como Para Par 4 En aquel momento Y para Creo que era También para Bajo Par Canarias Y le hicimos La entrevista Y fenomenal Y era Cogiendo Chavales De colegios Y le ponían Un palo Y hacer Sus primeros suines No se está haciendo Bueno Si En esto Si debo decir Y encender Una velita Por la Federación Nacional Porque hay un proyecto Lleva el proyecto Unos cuantos años Yo personalmente Pienso que no se ha enfocado Nada bien Se llama Golfe En los colegios Se está retomando En algunos territoriales Con mayor o menor éxito ¿Vale? Y se va a retomar Ahora aquí En 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 Las Palmas Bueno En Las Palmas En la territorial De Canarias Tenemos nuevos gerentes No sé si lo conoces Juan Carlos Se llama Lucas Montaner No Estuvo con el Gambito Estuvo organizando el Gambito Fue pro Del Real Club de Gordo de Sevilla Ah vale Si si Ya se que eres Ya se que eres Vale Pues Hace dos semanas Que ha tomado posesión Del cargo Y una de Una de sus prioridades Es el golfe En los colegios Yo personalmente No voy a decir Las ideas que yo tenía Pero si Creo que se enfocó Desde un primer momento mal Creo que se debería Haber hecho algo Muy parecido A lo que dice Chicho Lo que estaba haciendo Miguel Ángel Badrón No se quiso invertir Por abaratar costos Todo lo que se debería Haber invertido Y ahora hubiéramos tenido De esto hace dos Tres años Y ahora hubiéramos tenido Sus frutos También creo que Los campos municipales Si ya no un campo De 18 hoyos Grandes Si los Pichampas Si funcionan Y eso que No soy el mejor Que está a favor De los Pichampas Pero si Reconozco que es una forma De acercarse Muchísimo Yo creo que sí Sobre todo en los niños Al principio es básico A mí me lo parece Algunas cosas se hacen Mira por ejemplo La Federación de Aragón Ha creado allí En Zaragoza Arcosur Que tiene Está muy bien Es municipal Y va a bastantes chavales En la zona de Levante También se han creado cosas Y tal Pero yo creo que Es que Hay un estigma Con el golf Y es que Parece Como que Un chaval En el colegio Se tiene que esconder Y no decir Que juega gol Porque lo van a ver Como algo raro Sí, sí La idea de que es pijo De que es Y en los tiempos Que hemos pasado Que parece que había Que demostrar Todo lo contrario A tener cualquier deporte Que pareciera de élite Los chavales Se ocultaban casi O tenían un entorno En el que ellos Tenían amigos Y jugaban todos Y tal O si no Casi lo Tenían que decir Que no El fútbol Mata todo lo demás Mata todo lo demás Pero bueno El pádel Lo está matando también Hay mucho jugador De golf Que fuga al pádel También El pádel Es que está En cualquier casa A día de hoy La construcción Que se ha hecho En los últimos 10 15 años Es con una pista De pádel Ni siquiera una de tenis Que también Pero generalmente Ya es una pista De pádel Sí, pero vamos a ver Para que veas Perdón Perdón Juan Carlos Para que veas Que por ejemplo El pádel Que apareció De la canada Antes pues El squash Era súper pico Súper elite Porque lo jugaba Al presidente del gobierno Y no sé qué Y sin embargo El pádel Fíjate Se ha hecho Para cualquiera O sea Juega todo el mundo Totalmente Y es que Parece que el que no juega Al pádel Es un bicho raro Yo no juego Yo lo dejé Yo pasé Yo en la rodilla Yo en la rodilla No, yo lo dejé Por la lesión Que tuve Fuera Pero sí Es verdad Que por ejemplo Es curioso El mantenimiento De una pista De pádel Es muchísimo Más económico No es nada Nada Comparado con Otro tipo De deporte No se puede comparar Con el golf ¿Vale? Pero En unas pistas de pádel Que te puede salir Treinta mil De treinta mil A treinta y cinco mil Montar la pista de pádel Montas dos Juegan cuatro Y empiezas a venderlo Te puedo asegurar Que lo amortices rápido Entonces claro Han habido aquí Aquí debajo En el club La calzada Muy cerca Donde habían No sé cuántas Pistas de tenis Ahora mismo Yo creo que hay Unos treinta y tantos Pistas de pádel Es un disparate Y está lleno Todos los días Es un disparate No hay que federarse Es una locura Lo juegas en casa No hay un tema De licencias Y tal ¿Vale? Se quiso Y se intentó Con el tema De la federación Y creo que ahí Estaba Day Santana Jugador número uno Español De los número uno Perdón Dentro del tour ¿Vale? Y estaban en eso Pero no sé Cómo quedó No tengo ni idea Pero mucho más rentable Entonces al final Te das cuenta De que al final No es adeptos Es rentabilidad Totalmente De hecho ha habido Empresas Que tenían O empresarios Que tenían una nave Grande y demás Que no le ha ido bien El negocio Y ha montado Pistas de pádel Es cierto Es cierto Las pistas de pádel Descubiertas En las antiguas empresas Efectivamente Claro Y se oye Pues aquí Voy a montar una pista Fíjate tú Una pista de tenis Juegan dos ¿Cuánto vale? Pues mire Jugar aquí Son No sé No sé Voy a poner Cinco o ocho euros Tierra batida Porque lo hay Había pista de tierra batida En ese momento Juegan dos Una hora y media Ganó 16 euros Vale Pero si tú pones Una pista de pádel Que dura La pista de pádel De una partida Te puede durar una hora Como media hora Depende La paliza que te puedan meter Cuatro personas A cuatro euros Y te puedo asegurar Que media mañana Han pasado No sé cuántos por ahí Mucho más rentabilidad Y el mantenimiento No es nada Nada Pero es un deporte Muy fácil Vamos fácil A ver Enseguida Enseguida Puedes jugar A un nivel Para divertirte ¿No? Y el golf Yo creo que tiene También Ese creo que Puede ser uno De los problemas Y yo Pienso que El intentar Sacarse de rentabilidad Al golf Es bastante complicado En los inicios ¿Vale? Si se quiere montar A las escuelas Municipales Tiene que ir Por otros Por otros caminos Y después Lo que dice Juan Carlos Tiene razón El proceso de aprendizaje Es muchísimo mayor A la hora De salir De salir Al campo Y si eso Realmente esté en la cancha Es bastante más complejo Sí Y eso Sin quererlo Termina siendo un freno ¿Vale? Sí Hay gente que se aburre Porque no acaba de arrancar No arranca Efectivamente Y luego parece que también Te da como Hay gente que le da vergüenza Que lo vean Que es malo O mala No sé Un poco Todo junto Pues quizá Y hay otro detalle Y lo estábamos hablando Hace poco En el programa Y si de 18 años Hoyos Lo rebajamos A tantos hoyos Sí, es verdad Porque, claro Jugar 18 hoyos En un campo grande Te puede durar 4 horas 4 horas y media Si es un torneo 6 horas 5 horas 6 horas y media Estuve yo en el último Porque había una cola Para salir Espectacular ¿Por qué te hagas Una hora y media En 7 y 18 hoyos En el Pichampad? Hay que comentar Los torneos La familia me voy Me esperan El trabajo El otro El de la moto En una hora y media Líquido Pero en el campo grande No Darme un segundito El torneo de 9 hoyos Está claro 9 hoyos Estaría muy bien Darme un segundito Que Si quiere usted encontrar Una nave Para poner Pistas de pádel O si quiere un terrenito Para poner un campo de golf Llame a Centuri 21 Centuri 21 Le va a dar ese servicio Ese servicio Pero también Si necesita un piso Un chalé Una urbanización entera Si fuera necesario Que todavía quedan Y muchas En España Para ello Llámenlo Y les van a atender Maravillosamente Y en especial Hoy Centuri 21 Antilla Va a estar con ustedes Van a tener Una consulta gratuita Van a resolverle Todos sus problemas Y seguro Que merece la pena Atentos Al consejo Que van a oír Ahora Donde van a tener El teléfono Y el número De correo Así como la página web Y seguro Que les merece la pena Y volvemos ya Octavio Ya No te preocupes Ya mismo Estamos de vuelta Chao Ya Ya mismo Volvemos Chao Centuri 21 Antilla Tu inmobiliaria Perteneciente a la mayor red mundial De franquicias inmobiliarias Se pone a tu disposición En nuestras oficinas De Madrid Capital Para atender Las necesidades Que te puedan surgir A la hora de comprar Vender O alquilar Un inmueble Con la mayor profesionalidad Honestidad Cercanía Y transparencia Un equipo especializado Te está esperando Contacta con nosotros A través del 91-826-1816 O por email Antilla Arroba Centuri21.es Concierta una cita Totalmente gratuita Estaremos encantados De atenderte Centuri 21 Antilla Creamos hogares Cabanillas Golf 18 hoyos 18 retos 18 experiencias Un campo divertido Entretenido y cuidado Situado en la zona centro de España A 25 minutos de Madrid Los 9 primeros hoyos De calles anchas Con significativos Obstáculos de agua Los 9 siguientes Todo un reto Para el jugador Una jornada Que le hará disfrutar Tanto de la experiencia Que estará deseando volver Todo completado Con una magnífica Academia de golf Un estupendo pitch and pot Un entretenido campo De fútbol Y una atractiva restauración Te esperamos www.cabanillasgolf.es Cabanillas del campo Guadalajara España Te acompañamos 24 horas Contigo Escuchas Coaching Golf Radio Una radio online disponible en nuestras webs Coaching-golf.es Así como Coachinggolf.es Desde tu teléfono Tablet PC Mac iPhone iPod iPad O dispositivo Android Sencillo Sin instalar nada Y sin esperas Mariano Ángel Puerta Y su magnífico equipo De colaboradores Te hará disfrutar Las 24 horas del día 365 días al año Escúchanos también en la web Juego-interior Punto es ¿Conoces la edificación? Coaching Golf ¿No? ¿No lees aún el blog de Coaching Golf? Con las firmas españolas de Mar Agulles desde Valencia José Enrique Gardé desde Marbella Y Mariano Puerta desde Madrid Además Edna Puentes desde Colombia Carlos Vélez desde Panamá Y mucho más Y mucho más También podrás leer Todas nuestras colaboraciones publicadas En los magazines Soy Golfista Golf Circus Tijuana ¿Te lo vas a perder? Léenos en www.coachinggolf.es Además escucharás Coaching Golf Radio Mientras que lo haces Señor ¿Usted odia las colillas de cigarrillos tiradas en el fairway? ¿Disfruta el hoyo uno al amanecer? ¿Madruga feliz para jugar? ¿Odia que no le den paso los del forzón lento de adelante? ¿Le gusta la elegancia del golf? ¿Le tiene pánico a un cambio en el grip? ¿Oye a la loca de la mente? Queremos enviarle Soy Golfista La revista digital mensual Que le llega a todos los golfistas promedio A sus pantallas Tenemos Handicap 15 Lo entendemos Sabemos de sus problemas y necesidades Léanos Consúltenos Pase un buen rato de golf con nosotros Tenemos noticias Novedades mundiales Videos Descripciones Consejos básicos Consejos claros ¿Quieres saber más? Busque soygolfista.com.co www.soygolfista.com.co O mándenos su correo Y le llegará O búsquela en redes sociales Le va a gustar Necesita desarrollar su idea de negocio Aumentar sus ventas Internacionalizarse Exportar Puma 4 es la solución Somos una consultoría de alcance global Con sedes en España y Colombia Nuestro equipo experto Con más de 20 años de experiencia Hará de su proyecto una realidad Para más información y contacto Puma4.com El 4 con número Escuchas Coaching Golf Radio Coaching Golf Radio Aquí estamos de vuelta Y estábamos oyendo los estupendos consejos Les recuerdo que la revista Soy Golfista Colombiana Ahí está Sale la semana que viene Curiosamente Yo he escrito un artículo Que se llama ¿Qué le pasa al golf? No al español Y precisamente reflexionaba Sobre lo mismo que estábamos Reflexionando hoy Porque me sorprende Me sorprende Pero a mí me ha sorprendido También mucho Juan Carlos Que hablaba de que tenía Muy buenas chicas Dentro de De las personas Que utilizaban su ropa Dentro del mundo profesional Que seguramente También tendrás Estupendos Que llegarás a acuerdos Con ellos En el tema Profesional con chicos Pero cuéntanos un poco el proyecto ¿Hacia dónde te estás dirigiendo? Llevas ya años Con esta historia Sí, hombre A ver Nuestro mercado Lógicamente Más fuerte Es aquí en España Aunque ahora Hace muy poco tiempo Dos meses Hemos firmado Un acuerdo De distribución Con Francia Con una empresa Que se van a encargar ellos De distribuir la marca En todo el territorio francés Hace cuestión de un mes Hemos firmado también Otro acuerdo Para Austria Y Alemania Con otra empresa Que también Van a empezar A moverlo allí Muy bien, ¿no? Bien Portugal Lo estamos tocando nosotros Y estamos Pues ahora También intentando Entrar en Sudamérica Yo he estado hace poco En Panamá Viendo el tema Para Haciendo un estudio Para allí Para moverlo En aquella zona Y bueno Ha habido contacto Con Argentina Con Colombia Y demás Y estamos ahí A ver A ver si Fluctifica Todo Todo lo que hay Entre manos Estoy seguro Que tienes mercado Yo conozco bien Todo aquello He estado 15 años Viviendo por allí Y tengo doble nacionalidad Colombiana Y en Colombia Hay hueco Y en Argentina Mucho más Y en México También Hay mucho Sí, no, no Sí, a ver Lo importante A ver Lo difícil es Nosotros fabricamos Aquí todo en España Los costes De fabricación Pues son más elevados Lógicamente Que el que lo fabrica Fuera Porque es así Desgraciadamente Entonces El costo Pues solamente Nos queda Que penalizar Nuestros márgenes Para poder ser competitivos Los tejidos Con los que trabajamos Son de última generación La confección En España Es fantástica Y el tema Es ese Que las marcas Pues trabajan Fabrican en Asia Y los costos De producción Son mínimos Entonces Es nuestra Nuestra pelea Es nuestro caballo De batalla Pero yo apuesto Por fabricación nacional 100% No quiero tocar eso Y es un poco El tema La calidad Se nota también En la calidad Se nota Todo La calidad Los controles Los tiempos de ejecución Nosotros lo controlamos Todo muy rápidamente No tenemos Una época O sea Podemos hacer polos Jerséis O lo que sea En cualquier época Del año Muy importante Ahora estamos trabajando Una línea De cortavientos Ligeros Y no tan ligeros Con térmicos Y muy livianos Con multitud De posibilidades De colores Que eso no lo va a tener Absolutamente nadie Hemos lanzado Para de cara a primavera Una gama De pantalón Y bermuda Que va a ser Lo más ligero Y transpirable Que haya quizá En el mercado Llego tiempo Con el estudio De esto Y vamos a conseguir Productos Es importante Para los que nos oyen Que casi toda la ropa Casi todo el textil Que tienes Es para golpistas Y deportistas Yo que lo uso Y uso mucha ropa técnica También me dedico Y me gusta mucho El ciclismo Y sé lo que es La ropa técnica Y los costos que tiene El I más D Que hay detrás Es importantísimo Porque no es nada sencillo Hacer una prenda Que sea ligera Correcto Que sea transpirable O sea Correcto El olor corporal Es bastante desagradable Tener algo Que te lo expulse Y que la prenda Siga igual Eso es una de las partes Importantísimas ¿Vale? Y otro muy importante Que la gente No está en ello Es el sol ¿Vale? Una buena prenda técnica No deja pasar Los rayos ultravioletas ¿Vale? Nosotros trabajamos A nivel de Cuidado con las compras En China Con el material Que se vende En las páginas Web de China Hay mucho cáncer Rondando en la parte alta De la espalda y hombro No, no Es en serio Es verdad Es verdad Es importante Lo que dice es Y hay que pagarlo Sí Lo que dice es vital Nosotros trabajamos El tejido que utilizamos Para Apolo Es un tejido bioactivo Es un tejido bioactivo Que está hecho con iones de plata En los filamentos del tejido Fíjate Esto que produce Que elimina Las bacterias Del mal olor O sea, no llega a producir Mal olor Con lo cual No tienes infecciones No tienes infecciones En 4 o 5 horas Sudando No se te crean Los cetones No hay infecciones De la piel Exacto Es importante Tanto en el polo de verano Como en el polo térmico Que utilizamos En invierno Luego A nivel A nivel De De transpiración Es Muy buena Y el UPF Es más 50 Que es lo máximo Que hay Que es muy importante Lo que ha dicho Para el tema Ojo con los rayos solares Que cada vez hay que tenerlo más en cuenta Sí, cada vez más Porque es muy importante La protección solar es vital Son muchas horas al sol Y todo esto hay que tenerlo muy, muy, muy en cuenta Y hay que decirle Hay que decirle a los jugadores Que cuando estás expuesto En países Que pega mucho el sur de España Sur de península ¿Vale? Que lo sufren mucho nosotros Pero sufrimos mucho Sudamérica Que está constantemente dando el sol Es importante No compren Desde aquí lo digo No compren material chino Eso es basura No, no, está claro Hay muchísimos problemas Con ese tipo de vestimenta Cásense un poquito Amplíen un poco el presupuesto Y merece la pena Porque encima Las prendas son duraderas Por salud, claro No es una prenda Una prenda de este estilo Te puede durar muchísimo tiempo Está muy bien hecha Los polos técnicos O bueno Los polos Las chaquetas cortadas Y todo esto Son prácticamente ternos O sea Son productos que duran muchísimo Además No sufren con los lavados Nosotros los polos O sea Los lavas No necesitan plancha Que también es muy importante Yo tengo un par de ellos Tuyos que no necesitan plancha Efectivamente Que también es muy importante Parece una prenda Pero Ahora la gama de cortavientos Hemos sacado unas chaquetas Que pesan 120 gramos Son tejidos tricapa Con una transpiración Muy muy buena Con una columna de agua De 8000 Que está muy muy bien Suficiente para Para bastante agua Entonces A ver Nuestra apuesta es Sobre todo Por lo que ha dicho También La investigación O sea Trabajar Los mejores tejidos posibles Cuanto más ligero mejor Porque hoy día Tienes que ir a tejidos Muy muy ligeros Para que tú Tengas la sensación De no llevar Imagínate que en invierno En invierno Te tienes que Eres una cebolla ¿Vale? Te tienes que poner Una camiseta térmica Un polo Un jersey Y el chubasquero Cortavientos Que a veces funcionan De las dos formas ¿Vale? Tanto con el chubasquero Como cortavientos ¿Vale? Correcto Como el chubasquero Que pese poco Que repela el agua Como dice él Es importantísimo Y sobre todo Que no pese Que no pese Claro Que no pese Que no pese Haga su función de abrigo Es que ya siente que El tema de los pantalones de agua O sea El traje de agua Tiene que caer Una del Cristo Para ponértelo Porque es que es incomodísimo Es incomodo Sí, siempre Es incomodísimo Al final Estás buscando Una prenda Ligera Arriba ¿Vale? Que sea Bueno Que te evite el agua Que te mojes Pero que sea ligero Para jugar Y es lo que está diciendo él Ligero, elástico Hoy día Antes era difícil Conseguir tejidos Con membrana Que tuvieran elasticidad Porque la propia La propia Membrana Al tener elasticidad Pues parece que entraba Al agua Todo Se ha conseguido Se han conseguido Tejidos fantásticos Súper ligeros Con tejidos de tres capas Elásticos Y te permiten Una total movilidad O sea Y hoy día Existen maravillas En esto Sí Y nosotros No somos precisamente Además caros Que también es importante Sí, sí Hay que tenerlo presente Siempre No tener No tener un precio Muy muy caro En cortavientos Que normalmente son caros Oye ¿Qué cama hay? Hay pantalones Polos Todo Hay pantalón Térmico Hay un pantalón Que son tres en uno Que llamamos Que es un Tiene un micropolar interior Son tres capas Repele el agua Lleva membrana interior Y además es térmico Y luego la parte de arriba Trabajamos dos versiones Una Las dos son muy muy ligeras Lo que pasa es que una es muy liviana Es para entretiempo Para Canarias por ejemplo Es muy muy ligerita Tres capas Y la otra También es ligera Pero lleva micropolar interior Es decir Aparte se ligera Abriga O sea Térmica Agua y viento Las tres Perfecto Bueno Es nuestra apuesta Nuestra apuesta es por ahí Por el desarrollo Y competir Sobre todo Pues eso Buenos tejidos Diseños atractivos Colores atractivos Poder hacer prácticamente Cualquier cantidad O sea Ahora estamos haciendo Cortamientos de flores O de camuflaje O de cualquier cosa Con cantidades pequeñas O sea Que se puede trabajar En cantidades pequeñas Que es muy importante ¿Mágina web? Sí Poloswing.es Vale Ahí un poco de todo Ahí se puede ver todo Yo llevo un rato Yo llevo un rato Viéndola La verdad que está genial Además Está muy bien Tiene una buena guía Se puede decir Muy orientativa Es muy fácil Y después Bueno Yo estaba Lo que estaba viendo Me ha llamado mucho La atención Las pulseras Y me encantan A mí me gusta Llegar pulseras Ya te mandaremos una Pues la verdad Es que está genial Y aparte Bueno Todo lo que son Los accesorios Porque estoy viendo Que sí Moda de hombre Moda de mujer Pero también ustedes Han querido un poco más Abarcar el tema Juan Carlos Más irte a Bueno pues Cintos Bolsos Portatarjetas Veo Pulseras Llaveros Cuéntanos Cómo fue eso Ahora lanzamos Calcetines Gorros Gorras Una serie de cosas Para ampliar un poco La gama Poco a poco Vamos ampliando La gama Bueno El tema de los complementos Como las pulseras No tiene nada que ver Con el golf Es un algo Que se vende Pues no Mejora el swing No son pulseras especiales Son pulseras bonitas Solo Tengo algunas Ya te digo Fíjate Ese estilo Ese estilo Mira Diseños de hoy Ah muy bien Pues mira Eso está genial Genial Pero bueno Hay una gama Muy muy bonita Y gustan mucho La verdad que sí Que gustan mucho Las hacemos nosotros O sea que Son todas hechas a mano Y Y además Muy marineras ¿Verdad? Sí Son cordón marineros Están hechas con cuero Trenzado Y con cordón marinero Exacto Están muy en tendencia Ya te lo digo Sí, sí Está claro Te venden bien Oye Hay gama de chicos Y hay gama de chicas Y Octavio estaba diciendo Que se le dejara Unos minutitos Así al final Que es lo que Le estoy dejando Yo lo tengo Y ya está con menos Tengo Bueno Me ha sobrado Octavio Ya lo comentamos En programas Aquí ya lo sacamos Que Sergio estaba probando Palos Calloway Sí Y efectivamente No sé si han firmado Un contrato Pero se le ha visto Muy contento En En este torneo Último Jugando con Material Calloway Vale De hecho Lo declaró Que estaba muy cómodo Que lo empaló Sabía Una sorpresa Con el material O sea que Muy pronto Veremos a Sergio Jugando ya Con Calloway Seguramente Oye Y a Jenny Bueno Jenny Está pendiente De eso Oigo hablar Un poco Del circuito Del Davis European Tour Sobre todo No me voy a meter En el tema De los torneos Pero si En el tema De la escuela Vale Tenemos unas cuantas Españolas Se ha jugado La semana anterior Del 16 al 19 La play Clasificación Concretamente La A Y han pasado 25 Donde están Unas cuantas Españolas No han pasado Voy a nombrar Las que han pasado Camila Herbert Ha pasado En el puesto Cuarto Pity Martínez Bernal Pity la conozco Y hasta el puesto Hasta ahí Nada más Todas españolas Han pasado En las 25 primeras Que pasan A la final Y luego queda El día 6 Que hay unas cuantas Españolas Españolas Ya nos nombramos El otro día Del día 6 Al día 9 De diciembre Se juega La otra Clasificación Que hay Que es la B Que supongo Que pasarán 25 también Que se unirán Ahí tenemos A nuestra Jenny Y en unas cuantas En la final Directamente A la gran final Vale Que espero A ver si me salta Que ahí las tenemos A todas Ahí tenemos A Silvio A Silvio A Natasha Fer Elia Fork Esta no las conozco Eh A nuestra Jenny Eso es el día 25 No, no, no Esto es ya El mes que viene No, bueno A mitad de mes El día 16 Del 12 Al día 20 Vale Serán 4 días La final Justo antes De las elecciones Catalanas El día 6 Es la La clasificación Vale Del 6 Esto es Marruecos Esto es Marruecos Todas las 3 últimas Se hacen en Marruecos Como el año pasado Y como se llevan Ya siendo No cuantos años Noemi Jiménez Sigo con la lista De españolas Que juegan Que ya están En la final Eh María Parra Eh Mireya Prat Eh María Palacios El apellido No me hagan nombrarlo Y hasta ahí Esas son las Las españolas Que están ya En la final Más que Imagino Las que nombré Antes De la Del otro grupo Sí Muy bien Bueno Oye Pues ahí Tenemos que como siempre Desearle El mejor futuro Al Ladies European Tour Que no lo está pasando nada bien Vamos a ver en qué acaba todo esto Y cómo empieza la temporada En cuántos torneos Pero eso será ya La semana que viene Que como estás hablando tú Te ya Comento este tema Para que te empades conmigo Dos minutos No, no tienes dos minutos Estamos pasados Estamos en quince Y no hemos parado de hablar Hemos hecho En vez de diez 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 Quince 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 Lo mismo te digo Nada Ya os digo Que seguramente en febrero Iré por Por Gran Canaria Genial Ya estuvimos el año pasado Pues estamos dentro de la Asociación de Compras De UCA Golf Y vamos allí a hacer una presentación A los campos Con lo cual estaremos Solemos ir a vecindario Al hotel Sí Ah, vale Vale Así que por ahí estaremos Seguramente Tres diitas Yo creo que será Vale Pidele el número A ver Si nos puede Correcto Sí Nos pega un toque Sí, yo te lo mando Nos das un toque Y ahí estaremos Y te echamos una mano Lo que podamos Vale De todas maneras Si has quedado contento Llevaré las pulseras Y satisfecho con el tema Pues nos gustaría contar contigo Antes de febrero En algún otro momento Incluso yo creo que Podríamos animarnos Y hablar también Con Arbizu Y podemos hablar Un poco de materiales Y de Estamos en una época Ya en que la temporada Va cayendo Y yo creo que hay que hablar De todo eso Si os parece ¿Vale? Ahora piensan las casas A lanzar materiales Ya está saliendo Ya tiene casi Javier de Arbizu estará La realidad es que estará Esta semana también Pero que saldrá La semana que viene De hecho no mañana Sino pasado Como con él Y grabamos un programa En Tomando el aperitivo Pero va a salir La semana que viene Y bueno Aprovechando Yo creo que podemos Llamar a Juan Carlos En algún otro momento Que le vaya bien En diciembre O final O principios de enero Y charlar un poco De todo eso ¿Os parece? Cuando queráis Ahora ya estamos conectados Con el site Sí, eso es Pues nada Despediros Daros Mis mayores gracias De que hayáis estado Los tres De que se estáis Tan simpáticos Y agradables Con la audiencia Y los contenidos Que Octavio me odie Por cortarle la palabra Es algo que Tendré que llevar A lo largo de mi vida Como un peso adicional Pero es que no podemos Nunca hablar de todo Y no nos queda más remedio Pero así luego El programa próximo Se habla ¿No? Se habla Las chicas Las chicas No dan muchas alegrías Al gol Las chicas Sí Sí, muchas Muchas Eso es verdad No están nada reconocidas Eso es verdad Hay muchas pasiones Por culpa de ellas También Ahí está la labor De Doty Que hace una grandísima labor Y esto hay que Marta Figuera Sí, la quieren mucho Sí La quieren mucho Pues sí La verdad es que sí Despediros Daros las gracias Digo Dar las gracias A señoras y señores Que nos están oyendo En un número espectacular Y que les agradezco siempre Y mañana estaré de nuevo Con ustedes Esta vez Desde Desde El estudiante El estudiante Y el restaurante José Luis Cuidaros amigos Gracias Juan Carlos Gracias Octavio Gracias Chicho Señoras, señoras Hasta el programa Próximo Chao, chao Volvemos en tres minutos Coaching Golf Radio Señor ¿Usted odia Las colillas De cigarrillos Tiradas en el fairway? ¿Disfruta El hoyo uno Al amanecer? ¿Madruga feliz Para jugar? ¿Odia Que no le den paso Los del forzone Lento de adelante? ¿Le gusta La elegancia Del golf? ¿Le tiene pánico A un cambio En el grip? ¿Oye A la loca De la mente? Queremos enviarle Soy Golfista La revista digital Mensual Que le llega A todos Los golfistas Promedio A sus pantallas Tenemos Handicap 15 Lo entendemos Sabemos de sus problemas Y necesidades Léanos Consúltenos Pase un buen rato De golf Con nosotros Tenemos noticias Novedades mundiales Videos Descripciones Consejos básicos Consejos claros ¿Quieres saber más? Busque Soygolfista Punto com Punto co www.soygolfista Punto com Punto co O mándenos Su correo Y le llegará O búsquela En redes sociales Le va a gustar Escuchas Coaching Golf Radio Una radio online Disponible En nuestras webs Coaching Guiongolf Punto es Así como Coaching Golf Punto es Desde tu teléfono Tablet PC Mac iPhone iPod iPad O dispositivo Android Sencillo Sin instalar Nada Y sin esperas Mariano Ángel Puerta Y su magnífico Equipo de colaboradores Te hará disfrutar Las 24 horas Del día 365 días Al año Escúchenos También en la web Juego Guión Interior Punto es Ahora podrías estar Escuchando el nombre De tu empresa O comercio Si quieres anunciarte En nuestra emisora Llama a nuestro Departamento comercial Nunca te acuestes Sin un sueño Ni te levantes Sin una esperanza El best seller De Mariano Ángel Puerta Un libro en el que Encontrará una manera Para atreverse A perseguir Los imposibles Haciéndolos realidad Así como una inspiración Para que usted También encuentre La suya propia Disponible en papel E-book Español Inglés A la venta A la venta En todas Las librerías Digitales Amazon Google Play iTunes El corte inglés Y en la tienda De Coaching Golf www.coaching-golf.es Necesita conocer Los montes Para la conservación De fuentes hídricas Los cultivos De cualquier producto La situación De cualquier especie Significativa El Departamento De Sistemas De Información Geográfico De Puma 4 Cubre esa necesidad Elaboramos apps online Ya sea para incrustar En webs existentes O diseñaremos Y realizaremos La web y app Para su organización Permitiendo así Distribuir en mapas O planos Las variables necesitadas Cultivos Carreteras Inmuebles Bosques Especies Y usuarios Para más información Y contacto www.puma4.com El 4 con número Escuchas Coaching Golf Radio 18 hoyos 18 retos 18 experiencias Un campo divertido Entretenido y cuidado Situado en la zona centro de España A 25 minutos de Madrid Los 9 primeros hoyos De calles anchas Con significativos Obstáculos de agua Los 9 siguientes Todo un reto Para el jugador Una jornada Que le hará disfrutar Tanto de la experiencia Que estará deseando volver Todo completado Con una magnífica Academia de golf Un estupendo Pitch and Pot Un entretenido Campo de fútbol Y una atractiva restauración Te esperamos www.cabanillasgolf.es Cabanillas del campo Guadalajara España Centuri 21 Antilla Desde el 91-826-1816 O por e-mail Antilla Arroba Centuri21.es Concierta una cita Totalmente gratuita Estaremos encantados De atenderte Centuri 21 Antilla Creamos hogares Creamos hogares Gracias por ver el video.